¿Qué cosa? Umid nos invitó a cenar. Entonces, ¿y vamos a ir? Soleja, no me gusta que seas amiga de esa mujer. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? Es decente y buena persona. ¿Cuál es tu problema con ella? ¿Qué? ¿Hay algo que no sepa? ¿Hay algo que no me hayas dicho? ¿Cómo que? No lo sé. Porque tienes un problema con ella. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que yo no sepa? ¿Qué podría ver, Soleja? Quizás solamente no le cae muy bien. Podría ser eso, Soleja. Zepta, no estoy diciendo que seamos las mejores amigas. Pero esa mujer me salvó la vida. Y me cuidó mientras estuve en el hospital todos esos días. Me siento en deuda. Está bien. Creo que Soleja tiene razón. ¿Qué daño puede hacer ir una noche? Está bien, Soleja. Si tanto quieres ir, iremos. Está bien. La voy a llamar para decirle que sí estaremos ahí. Buenas noches. Bienvenida, Sermín. Bienvenida. Qué gusto verlos, Soleja. Hola, bienvenida, Sermín. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, gracias. No contesta. ¿Quién? Umid. ¿La doctora Umid? Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué la están llamando? Nos invitó a cenar el viernes en la noche. La estoy llamando para confirmar, pero no contesta. ¿Crees que esté en el hospital? La llamaré ahí. Ay, no, cariño. No te molestes en hablarle. Umid ya no está en Kukurova. ¿Cómo que no está? Pidió un permiso indefinido y se fue. ¿Por qué? Solo le dijo a su superior que era algo familiar, pero Aykut ahora es el jefe. Pero qué raro. De hecho, estuvo aquí el otro día y no nos dijo nada. Los problemas familiares son complicados. ¿Ustedes saben algo sobre su familia? ¿Por qué estamos hablando sobre su familia? ¿Qué importa? Pero sí es raro. Estuvo aquí el otro día y no dijo nada. ¡Suscríbete al canal!